El programa de esterilizaciones ha sido un programa que hemos venido apoyando desde hace varias administraciones y pues esta administración está muy interesada en aumentar inclusive la cantidad de esterilizaciones. En este momento ya hemos hecho tres jornadas aquí en el casco urbano y pues en ese orden de ideas ya llevamos 145 animales atendidos y ya vamos a salir a las veredas, la próxima es en la vereda de Cacicazgo, vamos a estar llamando a las personas que están en la base de datos pues esta base de datos está muy bien alimentada, tenemos bastantes personas acumuladas y pues en ese orden de ideas si les pedimos a las personas que nos tengan un poco de paciencia porque vamos evacuando de acuerdo al orden de inscripción. De pronto las personas se están enterando de que estamos haciendo esterilizaciones pero que no los han llamado y es porque estamos respetando el turno porque tenemos un acumulo desde hace ya bastantes meses en que no los hemos podido adelantar por el sistema contractual pero que ya estamos llevando a cabo esas jornadas. Y posteriormente estaremos yendo a las veredas de datos grande, posteriormente ovejeras y tenería como sectores estratégicos para cubrir todo el territorio del municipio. ¿Qué tanta acogida pues tienen las personas de llevar sus mascotas pues precisamente para ser esterilizadas? Pues mire que aquí pues desde la unidad hemos venido con la experiencia que se tiene de que al comienzo era un poco reacia la situación de que la gente participara de pronto por el miedo de las esterilizaciones pero hoy en día ya se tiene confianza en el programa y la gente acude masivamente a que esterilicen y pues también se ha visto con que la tenencia de las mascotas se lleve de una manera un poco más responsable. Si bien todavía vemos mucho perrito en las calles, en Cacicazgo, en las zonas públicas y en diferentes lados vemos mucha mascota en la calle, también se ha visto que hay como algo más de conciencia en tenerlas de una manera mucho más adecuada. Un parte de ello es que la gente es consciente de que no tengamos las mascotas hembras de una manera sin esterilizar y que cuando están en periodo de celo las dejan sueltas y eso es una cantidad de machos tras de la mascota. Hoy pues básicamente hemos visto que sí se presentan, por ahí de vez en cuando hubo unos casos, pero ya es mucho menor con respecto a unos años en que era pan de cada día que era un desorden bastante desagradable verlo en el municipio. Bueno Arturo, muchísimas gracias y pues la invitación para que las personas sigan vinculando este tipo de iniciativas que tiene la Unidad de Desarrollo Agropecuario. Sí, es una invitación muy especial a todos los huescanos y los que vivimos aquí en el municipio de que una parte de la tenencia responsable de mascotas es la esterilización, es una parte fundamental para el control demográfico de estos animales y lo otro es que tengamos más conciencia en la tenencia de estos animales. A veces tener un animal suelto nos parece muy folclórico, pero un animal suelto a veces no es que vaya a causar daño de pronto corriendo en la moto o corriendo a la persona que corre o a la bicicleta. De pronto el animal fue el que se atravesó, hizo caer al quien va en ese vehículo y puede causar una fractura, daños al vehículo y pues todo el mundo en el momento de un accidente nadie responde por el animal, yo no soy el dueño. Pero nosotros debemos ser más conscientes de que puede ser nuestro hijo, puede ser un familiar y pues desde ese punto de vista podemos causar daños sin querer a nuestros mismos ciudadanos del municipio. Entonces es importante que tomamos conciencia de no tener nuestras mascotas en las calles. Ha sido reiterado y pues como una invitación muy grande para que tengamos un poco más de respeto por nuestros mismos conciudadanos. Lo otro es que el tener nuestras mascotas en la calle, estos animales como cualquier organismo cumplen con sus necesidades fisiológicas. Entonces están orinando y están haciendo sus deposiciones y esa deposición cae al suelo y por la calle van niños, van personas adultas, de pronto se pueden caer y podemos tocar o las heces, nos podemos juntar de las heces y eso genera problemas de salud. Entonces por salud pública seamos un poco más responsables en la tenencia de esos animales. Si todos fuéramos conscientes tendríamos nuestras mascotas en nuestro predio, cada uno es consciente de que sí la puedo tener o no la puedo tener. Y no, cuando son pequeñitos son lindos y los tenemos en la cama. Pero ya cuando crecen los sacamos a la calle, los dejamos de noche o la otra práctica que tienen en su esca, la mayoría es que de noche los encierran pero de día los perros salen a la calle. Y eso es una práctica negativa para nuestro municipio porque las calles deberían estar para el ciudadano, para que puedan transitar tranquilamente y no estar pensando en que tienen que estar brincando o que se impregne de algún desecho. Entonces es la invitación muy respetuosa de que tengamos conciencia de la tenencia de las mascotas.